Sí, bueno, el partido un poquito lo que preveíamos, nos enfrentamos a un grandísimo equipo que yo todavía le doy más valor por lo que ha tenido que vivir en las últimas temporadas y la capacidad que ha tenido para sobreponerse a los finales de temporada que han tenido que vivir y luego que tiene jugadores con una capacidad extraordinaria para lo que es esta categoría. Entonces el partido lo que esperábamos, nosotros hemos seguido un poquito el plan de actuación de las dos últimas jornadas, el crecer en el partido desde la solvencia defensiva, el crecer desde ser un equipo compacto, de intentar no conceder y bueno, al final para que ese plan de actuación se pueda llevar a cabo, lo fundamental es que los jugadores estén por la labor y me quito el sombrero ante mis jugadores, hay un grado ahora mismo de compromiso, de solidaridad, de actitud excepcional y eso es lo que nos está dando esta dinámica que llevamos ahora, siete puntos de los últimos nueve habiendo jugado dos fuera de casa ante Oviedo y ante Girona. Han estado excepcionales los once que han jugado de inicio, han estado excepcionales los que han salido desde el banquillo que en estos momentos es fundamental y bueno, lo que preveíamos en la segunda parte sí que han sido capaces de sopeternos un poquito más, pero bueno, también hemos tenido nuestras opciones para a través de la transición intentar acercarnos. Sí que en esas dos o tres que hemos podido tener nos ha faltado claridad en el último pase pero bueno, considero que el equipo ha defendido muy muy bien, luego en alguna situación puntual el azar también ha estado de nuestra parte que es muy importante y el partido pues ha sido lo que preveíamos un equipo que ataca muy bien, que ataca sin secuencias excesivamente largas de pase que busca rápido llegar a zonas finales a través de diagonales, diagonales con los lados opuestos a través de situaciones directas en el carril central con los dos puntas un equipo que tiene muchísimos jugadores que son capaces de a través de la conducción superar líneas de presión, principalmente Portu un equipo que ataca muy bien, que llega muy rápido a zonas finales y bueno, yo creo que hemos sido capaces en muchas fases del juego de minimizar la peligrosidad real en nuestra zona de iniciación sí que obviamente han vivido en nuestro campo, en muchas situaciones del juego pero lo que son situaciones claras, en muchas fases hemos sido capaces de minimizarlo entonces bueno, un punto que tiene muchísimo valor y que lo que nos permite es seguir en la lucha al final, hace 15 días o un poquito más, estábamos terminales y lo que nos ha permitido esta rachita de 7, de 9 es meternos de nuevo en la lucha, en la pelea y sabiendo que hasta el final de la jornada 42 va a ser una lucha tremenda para conseguir el objetivo ¡Gracias! ¡Gracias!